Y que les hiciste para la tarea del ministerio, Padre. Te doy gracias, Señor, porque Padre aún sigue siendo soberano y sigue siendo Dios, Señor. Y pudiese haber muchas preguntas, pero te ruego que tu Espíritu Santo consuele los corazones. Con esta plegaria se recibieron los cuerpos del pastor Joaquín Peñalosa, de 58 años, su esposa María Martínez de Peñalosa, de 54, y su pequeña hija de nacionalidad estadounidense, Saray Peñalosa Martínez, de 11 años, quienes murieron al volcarse el ferry en que cruzaban la presa a Infiernillo junto con otros ocho familiares. Si nos duele mucho, un día nos vamos a ver. Aún con el dolor de haber recibido el cuerpo de sus padres y hermana, el joven Joaquín narra que su padre quería llevar un mensaje de fe a sus paisanos y su labor pastoral lo llevó a morir cerca de los suyos. Él venía a aplicar, a venir a hacer lo que a él le gustaba, venía a aplicar, dar su testimonio desde aquí, desde ahí. Sí, sus iglesias allá en la sierra que siempre decía que parecía que molestaba, pero él era un hombre que siempre venía a hacer algo, un fuego aquí en Guerrero. Dijo que su padre se convirtió al cristianismo hace 18 años y se hizo pastor de la ciudad de Río, en Texas, ciudad limítrofe, con ciudad acuña, Coahuila. Hace 18 años él agarró del pastor ahí en el río Texas, pero él salió de aquí huyendo de la droga, huyendo de las matanzas que se hacían antes. Llegó a ciudad acuña, se convirtió a Cristo. Los cuerpos del pastor, su esposa y su hija fueron recuperados de la presa de Infiernillo. Tras dos días de búsqueda, sus familiares planean llevarlos a Texas para que los feligreses de Río puedan darle el adiós a quien fue su guía espiritual durante 18 años. Con información de Redacción, Informa Guasar TV.